Estamos haciendo el concierto de la presentación del segundo disco de Jazz Bata, que es un proyecto que yo empecé hace muchos años, que se paró por ir a querer. Y ahora lo he retomado, bueno, pero con muchas más, o sea, con más fuerza. ¿Cómo nació este proyecto? Una idea que yo tuve de hacer el Jazz afrocubano sin batería. Es posible. Primero que empezaron a decir que yo estaba loco, porque tenemos instrumentos de percusión afrocubanos que pueden suplir perfectamente a la batería, buscando un sonido más puro, más africano y más variado también, porque no es un solo instrumento. Están los tambores batá, están los tambores yuca, están los bomboes, las congas, los huiros. Hay millones, las claves, hay millones de cosas. El percusionista que toca a los tres batatas al mismo tiempo canta. Él hace el trabajo de cuatro hombres. Hace el trabajo de los tres bataleros, que son tres, él lo toca en los tres, pero además canta muy bien. Y es un señor especialista en la danza por cubana. Es increíble. Muchas gracias. Muchas gracias.